¡Crávalo bien! ¡Crávalo bien! ¡Crávalo bien! ¡Crávalo bien! ¡Crávalo! ¡Crávalo! ¡Enseñalo! ¡Que lo claves! ¡Ahí, coño! ¡Está pegado, está pegado, bro! ¡Ya, está más grande! ¡Está más grande que es tuyo! ¡Es un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Pecame un tiburón! No, es que es primero que pegue, cañones! ¡Crávalo! ¡Crávalo! ¡Lo está atrayendo, coño! ¡Lo está atrayendo! ¡Mierda! ¡Qué pescado cogió este hombre! ¡Crávalo! 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 ¡No! ¡Nosotros, Pecuba! ¡Está lleno de Pecuba! ¡Es un cariño! ¡Ya se nos va a matar de eso! ¡Mierda! ¡Sí, qué pescado! ¡Es un cariño! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Es sólo peligrosos eso! ¡Véndeselo la de llana! ¡Negociarla, negociarla! ¡Vamos allá! ¡Está más arriba! ¡Está más arriba! ¡Mantaron los pescados! ¡Está muy grande! ¡Se ve más grande! ¡Tenemos como 18 libras!